Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Les doy la más cordial bienvenida a Salud y Deporte. Hoy vamos a platicar de Rugby. Hablaremos con el entrenador Enrique Sosa, también con la jugadora Maria Prime. Tendremos un testimonio, sus opiniones, conoceremos un lugar más para que ustedes se puedan ejercitar dentro de la Ciudad de México y recomendaciones de libros, películas deportivas y la agenda para este fin de semana. Aquí comenzamos Salud y Deporte. Gracias por estar nuevamente con nosotros a través de su televisor por Canal 14, en internet por mxplay.tv y canal14.tv. También agradecemos a quienes nos envían sus comentarios en nuestras redes sociales, arroba canal14mx, arroba soy Jorge Rubio P. Recuerden utilizar el hashtag Salud y Deporte. Hoy, ¿qué les voy a preguntar? ¿Crees que el Rugby sea un deporte que da beneficios en la salud? Coméntenos en nuestras redes sociales. Y bueno, ahora sí vamos a entrarle de lleno al tema de este día, que es el Rugby. Un deporte que por muchas personas es considerada como violentos, pero bueno, hay sucesos en la vida que pueden marcar el rumbo de la historia. El deporte es un claro ejemplo de cómo una ocurrencia puede terminar en una disciplina reglamentada y es el caso del Rugby. Cuenta la historia que en 1823, el británico Williams Webb Ellis desobedeció las reglas del fútbol y tomó el balón con las manos para llevarla hasta la portería contraria, consiguiendo un gol, algo que no estaba permitido. Con la llegada de una red de trenes a Inglaterra, los duelos entre escuelas fueron posibles, motivando el desarrollo de este deporte. Sería hasta 1871 cuando se tendía el primer reglamento, acto seguido, el primer duelo internacional entre Inglaterra y Escocia en Edimburgo. Poco a poco se fue expandiendo por el mundo. En México, en 1973, se creó la Unión Mexicana de Rugby gracias al británico Walter Irving. En el 2003, se creó la Federación Mexicana de Rugby y en el 2010, este deporte hizo su debut en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en donde el equipo mexicano consiguió el tercer lugar. Ese mismo año, la CONADE lo incluyó en la Olimpiada Nacional. Hoy en día, más de 12 mil hombres y mujeres practican rugby a lo largo y ancho del país. El rugby olímpico se incluyó desde la primera edición, pero salió del programa en 1924, regresando en la modalidad de Sevens en Río 2016. Así un poco de la historia de este deporte y ahora vamos a escuchar qué opinan y qué saben ustedes acerca del rugby. La difusión del rugby en México siento que es muy poca. Es un deporte muy poco conocido. De hecho, cuando digo que juego rugby, mucha gente me pregunta qué es. Muchos lo asocian con el americano, lo quitan nada más la protección y siento que no hay mucho apoyo en el rugby, en lo que es México, por no ser un deporte prácticamente ni de América. En comparación con otros deportes masivos, prácticamente nada. No hay mucha difusión porque es un... Tienen la imagen de que es un deporte caro, cuando realmente no lo es. Y desgraciadamente se practica mucho en escuelas privadas. No hay mucha penetración en escuelas públicas. Quizá la UNAM, algún equipo del poli, pero de ahí en fuera no hay más penetración en escuelas públicas. Yo creo que aquí en México la difusión está un poco limitada debido a que la atención está totalmente centrada principalmente al fútbol sóccer. El costo del rugby siento que no es caro, no es nada caro porque solo necesitas un short, tu camisa y unos tachos. No es nada caro, es algo muy accesible para todos. Si lo comparamos con polo o algo así, definitivamente sería muy, muy barato. Pero realmente lo que necesitas como para poder jugar son unos tacos de fútbol, no tiene mayor cuestión y quizá un protector bucal. No es algo que necesites invertir mucho en equipo de protección. Pues el juego no es nada caro, solo se necesita un short, una playera y unos tacos. Y un bucal, ¿no? Para cuidar los dientes. Pero pues no es nada caro, se puede practicar en cualquier parte, es bastante asequible. Los beneficios que tiene el rugby yo creo que son la condición. Agarras bastante condición, agarras lo que es más que nada buena fortaleza, te inspira a seguir creciendo. Y yo creo que las únicas desventajas que le veo al rugby es de que si no entrenas te puedes lesionar y como en cualquier deporte más que nada, sería la única desventaja que le veo jugar al rugby. Te implica mucha disciplina y entonces realmente lo que haces es ejercitar todo tu cuerpo. Yo creo que una de las mayores virtudes del rugby es que no te discriminan por tu peso o tu estatura. Creo que es algo bien bonito del deporte. Claro, el rugby transmite respeto, respeto hacia tu equipo, hacia el rival, hacia los árbitros. Compañerismo, se forman lazos de amistad muy fuerte en el equipo, de un sentido de pertenencia muy grande. Y lealtad hacia uno mismo, compromiso y también constancia en cuanto a los entrenamientos, mucho compromiso. Gracias como siempre por sus opiniones y ahora vamos a conocer una historia dentro del rugby. Soy Chris Havla Barrett, he sido jugando rugby desde 14 años. Soy finalista nacional aquí en México con Coyotes Club. Soy el fundador del juego en Turquía. Y soy ganador del mejor bebedor del club. Lo que más me llamó mi atención al rugby fue el facto que es un juego para todo el mundo. Tienes una posición en rugby donde puedes estar increíble. Y eso para mí, un chico que no era muy atlético en verdad, era lo que me emocionaba tanto del juego. Era la oportunidad de pasar a la cancha, ser héroe por 80 minutos y sentir parte de algo más grande. El equipo de rugby, que no hay nada en deporte que he experienciado, que es como estar miembro de un equipo como Coyotes. Cuando juego rugby, me siento muchas cosas, de verdad. Adrenalina, emoción, súper cansado. Pero siempre estás ahí, persiguiendo el balón, defendiendo la línea, entrando al Rook para ganar la bola. Para mí no hay ningún sentido, como ese sentido de oír al árbitro pitar para el inicio de un partido, ver el balón en el aire y ir a capturarlo para tu equipo. Recomiendo jugar rugby a todos, porque es un deporte inigualable. No hay nada así. El sentido de marcar tu primer try, hacer tu primer tackle, ganar la línea e ir corriendo para marcarse. Eso vale todo para mí. De verdad, es un juego que todos se pueden aprovechar y todos pueden disfrutar. Le da muy buena salud. No es tan peligroso como se ve, pero bueno. Y es la mejor manera de hacer amigos para vida que he encontrado en todo el mundo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Blanca Méndez. Soy la actual capitana de IPN Burros Blancos Rugby Femenil. Yo soy Diana Minor. Soy actual subcapitana de IPN Burros Blancos Rugby Femenil. El rugby es un deporte muy completo. Creo que la principal razón por la que me quedé enamorada de esta disciplina fue porque por primera vez llegué a un deporte donde mi tipo de cuerpo no resultaba un impedimento para poder jugarlo. Nunca he sido delgada y probablemente jamás lo sea. Y por primera vez llegué a un lugar donde los entrenadores me dijeron que no estaba mal, sino que podía aprovechar la capacidad de mi cuerpo de acumular grasa y de generar músculo rápido de diferentes maneras. Entonces me dieron esa apertura a poder aceptar más mi cuerpo y a poder reconocer lo que puedo hacer con él. Sí, creo que una de las principales razones por las que yo elegí el rugby es por los valores por los que se rige. Se rige por valores como el respeto principalmente, la solidaridad, integridad, disciplina. Y son valores muy acordes a los valores que se me han inculcado desde siempre. De igual manera tratamos de siempre mantenerlos en el equipo. Nos encargamos de crear un lugar seguro donde puedas llegar a practicar un deporte que te guste. Donde encuentres una escapatoria hacia tu vida diaria de una forma saludable, haciendo amistades y creando lazos. Y este balón tan especial y único tiene la forma del deporte. Porque el deporte es especial, único y justo es algo que todas las personas deberían de darse la oportunidad de jugar al menos una vez en su vida. Hacemos una breve pausa, pero primero quiero recordarles que pueden sintonizar este programa en su televisor en Canal 14, en internet en canal14.tv, mxplay.tv y en nuestras redes sociales en arroba canal14mx. Al regresar, platicaremos con el entrenador de rugby, Enrique Sosa. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Salud y Deporte. Y llegó el momento de revisar sus primeros comentarios. Recuerden que nos pueden escribir en nuestras redes sociales, arroba canal14mx y arroba soy Jorge Rubio P. Nos pueden escribir en Twitter, en Instagram, también en Facebook y también por supuesto en nuestra transmisión en vivo en YouTube. Y el primer comentario es de Carlos Alberto Vázquez Villegas, que ya nos ha acompañado aquí en el estudio. Agradecemos mucho a nuestro psicólogo de cabecera de la UNAM. Dice, el practicarlo implica un compromiso para la mejora en muchos sentidos, en lo físico, en la fuerza, en la nutrición. Indudablemente se verá reflejado en la salud de quien lo practica. Y también nos escribe Luis Fer HS. Ese, él dice, yo practiqué durante un tiempo y aprendí que lo más importante es el respeto hacia el rival, la autoridad y los compañeros. Muchas gracias por sus comentarios en nuestras redes sociales. Más adelante estaremos leyendo algunos más. Y ahora le doy la bienvenida al entrenador Enrique Sosa, quien ganó diferentes medallas nacionales con ADE, con la Ciudad de México, algunos subcampeonatos nacionales. Dirige a Niñas de Casa Hogar y con el equipo Legio le ganaron, y más ni menos que a la selección de Costa Rica. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. Hola, mucho gusto. Pues mira, muy bien. Encantado de estar aquí con ustedes. Y me imagino que encantado porque vamos a hablar de algo que te apasiona mucho, como el rugby, ¿no? Así es. ¿Cuántos años ya ha sido parte de tu vida este deporte? Pues aproximadamente como 13 años. Ok. Ya de entrenador, 10 años estoy cumpliendo. Y cómo definirías este deporte para la gente, porque hay que decir la verdad, mucha gente no conoce que existe el rugby. Si bien ya ahora con las redes sociales es mucho más fácil poder ver algún deporte, vamos a decirlo nuevo, pero el rugby no es nuevo, ya tiene muchos años. ¿Cómo lo defines tú para que la gente empiece a entenderlo? Porque al final de este programa lo que nos interesa es que se interesen en un deporte como este. Bueno, para mí el rugby es una forma de vida. Muchos hablan de estilos de vida. Yo hablo de una forma de vida. Ya que un triángulo hace mil años era un triángulo, hoy es un triángulo y dentro de mil años seguirá siendo un triángulo. Un estilo, la historia lo indica así, son momentos específicos de la historia, ¿no? Y para mí pues en eso se ha convertido el rugby en una forma de vida. Y hablando ya de cómo se practica, háblanos un poco de las reglas, porque muchas veces vemos, hay muchos deportes que son muy parecidos, ¿no? Tantos jugadores con tantas personas detrás de un balón. Aquí, ¿cómo podemos irlo entendiendo? ¿Qué es lo primero que debemos saber para ir entendiendo el rugby? Bueno, en el rugby, para empezar, no hay reglas. En el rugby hay leyes. Entonces, son muy claras las leyes, son las más leyes para cualquier equipo del mundo. Entonces, eso te ayuda a que a donde vayas siempre vas a encontrar una familia. O al menos un punto de encuentro en todo esto. Hay dos formatos a nivel internacional, que son el rugby quince y rugby sevens. Por ejemplo, en las olimpiadas se juega el rugby sevens. Es un tema que es mucho más dinámico. Entonces, al ser más dinámico, te permite una competencia más rápida de tres, cuatro días, ¿no? Con sus respectivos descansos, en un solo día puedes aventarte tres partidos. Entonces, son partidos que duran siete minutos por tiempo, con un minuto de intermedio. Entonces, en quince minutos ya te aventaste un juego. Descansas una hora, te puedes aventar otro y así. Ese es el de siete. Ese es el de sevens, el que se juega a nivel olímpico. El formato de quince, que es un formato mucho más completo. Y que es el histórico. Es el histórico. Ahí ya son quince contra quince, en una cancha de sesenta y cinco por cien de largo. Y, bueno, ahí ya tienes jugadores, pues, digo yo que es un rugby, pues, mucho más inclusivo en el aspecto que tienes a personas que, por ejemplo, gente más pesada, ¿no? Obviamente, al no haber tantos espacios, es la misma cancha en sevens y en quince, al no haber tantos espacios, pues, hay más choque, ¿no? A lo mejor no tan rápido o tan veloz, pero así hay mucho más encuentros para disputar la bola. El rugby en general, tanto quince como sevens, la bola siempre va hacia atrás. Es el único deporte que, para que avance la bola, tú la tienes que portar. Entonces, la bola va hacia atrás, ¿no? No es como en el fútbol americano, que finalmente sale del rugby, ¿no? Y la bola va hacia el frente, el fútbol, el soccer, la bola va hacia el frente, el tochito, etc. Entonces, aquí la bola va hacia atrás y portas tú la bola y no hay un bloqueo, nadie te puede ayudar. Entonces, eres tú solo contra tu rival o tus rivales, ¿no? Ok, la única forma de que vaya hacia adelante es que tú corras con el balón. Con ella, o pateándola, también puedes patearla, pero ya son como jugadas muy específicas. Ok, pero no se puede lanzar hacia adelante. No. ¿Se puede lanzar las veces que sean hacia atrás o laterales? Sí. ¿Laterales y se van? Sí, lateral sí y diagonal hacia atrás. Ok, que es un poco como en el fútbol americano, después de ciertas yardas, ya no se puede realizar el pase, ya tienes que terminar la jugada corriendo, ¿no? Sí, así es. O taqueándote. Algo así. ¿Qué hay en la cancha de rugby? En una cancha de fútbol, de rugby 7 o de rugby 15, ¿qué elementos hay? ¿Es lo mismo? Vemos estas como y para los, no sé si se llaman goles de campo y también verás tú, si es una patada. ¿Qué encontramos? Bueno, es el mismo terreno, las mismas dimensiones, es de 100 de largo por 65, hay líneas de medio campo, línea de 10 metros, una vez que inicias el juego, lo inicias con una patada de drop, es decir, de bote pronto para que se entienda y lo menos que debe de pasar son 10 metros para que la bola se encuentre disputable. Una vez pasando 10 metros, puede ser de cualquiera de los dos equipos. Es lo que vas encontrando, las H las encuentras dentro de la línea de Ingold, ¿no? Es en la zona de Trae y bueno, tienen sus respectivos cubreposas para un tema de seguridad y nada más realmente, bueno, tiene la línea de 20 metros, la línea de 15, etcétera, o de 5, perdón, pero realmente es lo mismo. ¿Árbitros? ¿Cuántos son los que están ahí implementando estas leyes? Uno en central y dos en las laterales. Así como en el fútbol soccer. Sí, como en el fútbol soccer, ya a niveles internacionales ya te encuentras a árbitros de la parte de Ingold, ¿no? De la parte de la zona de Trae, pues para que tengan una mayor seguridad, una mejor perspectiva, ¿no? Mejor apoyo el árbitro, puede atenderlo. ¿Hay diferencia cuando se juega 15 o 7 jugadores o jugadoras en los cambios? ¿Cuántos cambios están permitidos? ¿Se puede estar ingresando en diferentes ocasiones o saliste del campo y ya no hay forma de que regreses? ¿Cómo funciona? Sales y una vez que sales no puedes reingresar, a menos que haya un cambio por sangre. Es decir, si se están sangrando o de repente un golpe, te descalabraron. O sea, literalmente por sangre. Sí, literalmente por sangre. No es romántico. No, o sea, es literal. Si te descalabraron, por ejemplo, te están atendiendo, tienes hasta 10 minutos. En el rugby 15 tienes hasta 10 minutos para poder regresar. El médico, nosotros forzosamente tenemos que jugar con paramédicos y con ambulancia en el campo. Si el paramédico dice no continúa, no continúa. No hay necesidades de que el coach quiera o es un buen elemento, no continúa. No, es un tema de seguridad de los jugadores. Entonces, pero si dice, bueno, sí, a lo mejor hay una venda o algo, puede continuar. Si un problema sigue, pero que sea dentro de esos 10 minutos. No, aquí no entra una posible lesión, fractura. O sea, si hay una fractura, pero no hay sangre. Es un poco complicado, pero bueno, no. En teoría, si hay una fractura y ya lo valoraron, pues no, obviamente no hay forma de que regrese. Y ahí sí puede entrar alguien. Sí, ahí ya se hizo el cambio y se queda ya el cambio permanente. Pero, por ejemplo, si haces un cambio por sangre, regresa y no te lo toman como un cambio. Ya. Sí, o sea, no te lo toman. ¿Cuántos cambios? Cinco cambios. ¿Cinco cambios en ambos, tanto en el de 7 como en el de 15? Sí. Ok. Ahora, ¿quién gana? Es lo más importante. El que anota más tries. Como en el fútbol, en el fútbol un gol vale un punto. Aquí tenemos las anotaciones. Vale cinco puntos el try y la patada de conversión, la que mencionabas, vale dos puntos. Con eso se acumulan los siete puntos. Ok. Justamente a eso iba también. ¿Cuáles son y cuántas formas hay de anotar? Ya me mencionaste ahorita algunas, pero si nos podemos extender en la explicación, porque ya mencionaste varias veces el try, y la gente va a decir, ¿qué es el try? Sí, sí, sí. El try es la anotación. Vamos a ponerlo en palabras más simples. En el americano, por ejemplo, tú llegas a la zona de touchdown, y nada más llegando, listo, se hizo tu anotación. En el rugby, llegas a tu zona de try, o zona de touchdown, para que lo tengamos en contexto, y tienes que apoyar la bola. Por eso en el americano, dato histórico, por eso en el americano se llama touchdown, literalmente es tomar la bola y tocar abajo con la bola. Y que realmente ahora con que rompa el plano, con que la puntita del balón pase, esta zona de anotación, en realidad ya ni debería llamarse touchdown, porque no tiene que hacer contacto. Así es, ya nada más se queda ahí por cuestiones históricas, pero aquí sí tienes que tocar con la bola. Una vez que tocaste con la bola en el piso, de ahí es de donde vas a patear. Si hiciste el try en la zona del centro, pues te queda una patada a palos, a las haches, pues muy fácil, muy rápida. ¿Qué distancia hay para esta patada? Mínimo cinco metros, de ahí hasta atrás, si quieres patear de los cien metros atrás, adelante, no hay ningún problema. Pero mínimo cinco metros. Obviamente, buscamos... Pero si tu anotación fue hasta la orilla, ya es mucho más difícil la patada. Mucho más difícil, entonces tienes que hacer más atrás, buscar los ángulos y tener una buena pierna, un buen tino con el pie para poderlo... Este try vale cinco puntos. El try vale cinco puntos, la patada vale dos. Con el try te da derecho a una patada. Así es. Pero también hay patadas sin que hagas el try. Así es, otra forma de anotar es de patada de drop, puede venir desde una jugada, y bueno, van pasando la bola y de repente hay jugadas específicas para eso. Uno de los pateadores, lo que hablábamos hace rato, la patada de drop es pegar a la bola de bote pronto, y si queda entre los palos, vale tres puntos. O sea, mientras van corriendo, ¿pueden hacer la patada? Sí, sí, sí. O sea, pero de bote pronto, no es de aire. Otra forma es que si te hacen... Bote pronto, para que la entienda, es que sí tiene que tocar tantito el pasto. Así es. Otra forma es que si te hacen un penal, puedes patear a palos, puedes pedir patear a palos, y eso también vale tres puntos, pero ahí ya es con un ti, o sea, con una base para poder patear más cómoda. Que ahí sería cuando estás cerca de esta hacha. Así es. Si estás muy lejos, te pueden... Digamos, si estás en tu campo o muy cerca de tu zona de anotación y te sancionan un penal a favor, pues ahí lo mejor que puedes hacer es... Avanzar otro poco, si estás de tu lado del campo. También depende del tipo de pateador que tienes, ¿no? Si tienes uno que tiene una pierna súper potente, pues la aprovechas, ¿no? Te vas a ir adelante sin tanto golpeo. Oye, y ahorita entramos a las cosas que no se pueden y no están permitidas, y lo que se sanciona. En el caso de los pateadores, muchas veces vemos el pateador o la pateadora son derechos, o son zurdos, o zurdas. En este caso, como tienes que patear de repente, tal vez muy a las orillas, ¿se prioriza un pateador o una pateadora que sea ambidiestra? Pues mira, al menos en nuestro equipo varonil tenemos buenos pateadores, sobre todo uno que se llama Sergio, saludos a Sergio. Saludos a Sergio. Y la verdad es que para me gusta de los que mejor le patea a nivel nacional. Ok. Sí, gran pateador. Entonces ese donde se la pongas, la va a meter. Sí, la verdad es que es diestro. Y puedes, digo, voy a centrarme, ¿no? Si está fuera la cancha y aquí está la H y tienes que patear hasta esta zona, ¿puedes salirte para tomar ahí como distancia? Tiene que ser desde adentro. Tiene que ser desde adentro. Es muy interesante esa parte. Vamos a hablar ahorita de lo que está prohibido dentro del rugby, porque me dices penal. Híjole, uno siempre ve que se están golpeando, ¿no? Y dices, ¿en qué momento le van a marcar una falta? Claro. Si son estas leyes, ¿cuáles son las que se pueden quebrar y que provoquen un penal? Ahorita me lo dices que no está permitido dentro del rugby. Vamos a hacer una pausa y continuamos platicando sobre rugby. Recuerden escribirnos en las redes sociales en arroba soy jorgerrubiopey y arroba canal 14mx. Al regresar continuaremos platicando con Enrique Sosa y se va a unir a esa plática la jugadora María Purgin Pérez y les daremos alguna recomendación para que se ejerciten en algún lugar de la Ciudad de México. Gracias por continuar con nosotros en Salud y Deporte y seguimos platicando de rugby. ¿Ustedes qué nos dicen en las redes sociales? Hoy les preguntaba al inicio, ¿por qué crees que el rugby sea un deporte que da beneficios en la salud? Recuerden utilizar el hashtag Salud y Deporte para que podamos leer sus comentarios. Vamos a ver justamente qué es lo que nos escribieron. Alex Inguanzo nos dice todos los deportes que requieren de fuerza, de agilidad, de velocidad y nutrición especial generan ventajas en una mejor salud y desarrollo. Muchas gracias, Alex. Juan Catalán dice fuerza y poder, tener control de la frustración o trabajo en equipo. Muchas gracias, Juan, por tus comentarios y vamos a seguir platicando con el entrenador de rugby, Enrique Sosa. Dejábamos la pregunta sobre la mesa. ¿Qué está prohibido en el rugby? Porque vemos tantos contactos que de repente es como bueno, está todo vale, ¿no? Sí, sí. Mira, principalmente, y hace rato mencionaba, es un tema de seguridad. De aquí para arriba no lo puedes tocar. No puedes tocar la cabeza, no puedes... Pero cuando hay un agarre, y ahorita no me dices cómo se llama, pues se están agarrando de arriba, ¿no? No, no realmente nunca... Es decir, cuando tocamos la parte de acá arriba, los hombros, por ejemplo, es con los hombros propiamente. Por ejemplo, en un tacleo no puedes llegar y atravesar la mano, ¿no? No puedes atravesarla, mucho menos ahorcarlo o algo así por el estilo, ¿no? Por ejemplo, hay algo que se llama rock, que es cuando una vez te taclean, llegan, cubren la bola y todo esto, no puedes llegar y por comodidad, por no agacharte, tomar de la cabeza, por ejemplo, ¿no? O sea, tienes que agacharte y empujar, buscar empujar con los hombros, hombro con hombro, para que sea un juego de legalidad finalmente. De aquí para abajo, del pecho hacia abajo, se puede tomar. Todo se puede, del pecho para abajo, digo, todo se puede taclear, ¿no? Sí, claro. Y es literalmente taclear, o sea, hacer el movimiento... No se puede jalar. No puedes jalar, no puedes empujar, ¿no? Como en el americano, por ejemplo, que llegas y empujas, no, tienes que llegar y taclear. Si tú llegas y empujas, a veces es por un acto, de repente viene un tipo de 120 kilos corriendo a todo lo que da, que a lo mejor tú dices, ah, pues corre lento, pero a ver, agárralo en esa velocidad, ¿no? Entonces, muchas veces, en lugar de llegar a taclear abajo, por un tema de falta de técnica o por miedo, se levantan y quieren empujar, ¿no? Entonces, estás incurriendo en una ilegalidad. Tienes que taclear, tu gesto tiene que ser este, de abrazar completamente. ¿Qué pasa cuando no haces esa ejecución y tomas por arriba del pecho o empujas al adversario? Es un penal, propiamente es un penal, eso sí es un penal, y se castiga con 10 metros. Es decir, el árbitro, aquí jugamos mucho con esta ley de la ventaja que se tiene también en el fútbol sóccer, aquí también utilizamos mucho la ley de la ventaja, es decir, llegaste, no lo tacleaste de manera adecuada, llegaste o lo empujaste o atravesaste tu brazo, y entonces, pero no lo tiraste y continúa jugando, ley de la ventaja, él sigue jugando con su ventaja, y entonces, hasta que el árbitro considere que o no sacó ventaja de esa acción o que ya se ensució el juego, regresa a esa acción específica y avienta al equipo 10 metros para atrás, al equipo rival, y entonces tienes esos 10 metros para jugar libremente, eso sí, una vez que reinices el juego, que es con un puntapié, el equipo contrario ya puede avanzar atacando, atacando con la defensa. Creo que de lo clásico que vemos dentro del rugby son estas formaciones en donde se ven los dos rivales y con el balón me parece abajo y como empujándose los unos a los otros. ¿Por qué pasa? ¿Y quién gana? Porque de repente es como, pues yo vi que se empujaron más que los otros. Fuerza pura, el que empuja más. El que empuja más se queda el balón. Y se queda el balón. Puedes empujar más, pero a lo mejor no te quedas el balón de tu lado, entonces, finalmente, no estás ganando el Scrum, el Scrum lo gana quien tiene la bola. Vamos a poner un ejemplo. Las dos formas básicas en las que se te marca el Scrum, que es cuando se enganazan todos o son ocho personas específicas haciendo un trabajo específico dentro de ese empuje, es porque te dieron un pase y la bola se te cayó de las manos y cayó hacia el frente. Ese es un knock-on. ¿Estamos? Entonces, ahí te lo pueden marcar. Siempre y cuando el equipo rival no lo había ganado porque si lo ganó el equipo rival aplica su ley de la ventaja. Ok. ¿Sale? La otra es un pase adelantado. Hablamos que los pases son hacia atrás, si el árbitro considera que hay un pase adelantado, entonces, sí, te marcan un Scrum directo. ¿Estamos? ¿Y ahí ponen el balón, digamos, en medio de los dos? No, ahora ya lo puedes meter ladeado hacia tu equipo. Entonces, el equipo rival se tiene que enfocar en empujar todavía más para poder recuperar esa bola. ¿Y esa bola al momento de que empujas más que el rival, la tomas o el árbitro te la da para que siga el juego? No, tú la tomas, la puedes sacar, la única persona que la puede sacar es el ocho, así se llama la posición, ocho, son ocho personas dentro de este bolote, ocho contra ocho, entonces, únicamente el ocho o el medio Scrum que es la persona que introduce la bola. Son las dos únicas problemas que pueden sacarlo. Los demás tienen que estar concentrados en empujar, guardar la técnica, porque obviamente por la posición que se llama posición de fuerza, que es puro empuje, pura fuerza, entonces, si llega a haber un derribe, si llegan a picar o algo así, como no estás sostenido con tus manos, sino estás ácido de tus compañeros y del rival, entonces, si te vicas, pues lo que cae primero es tu nariz. Sí, claro. Oye, Enrique, te agradezco mucho por haber estado aquí con nosotros. De los agradecimientos míos. Ahorita vamos a platicar justamente con María Prime, voy a decir así el apellido, ahorita que ella nos lo diga bien, para que nos siga explicando un poco y sigamos entendiendo acerca de este gran deporte, tus redes sociales, platícanos dónde te pueden contar a la gente para que se pongan en contacto si tienen alguna duda, si quieren buscar algún equipo en dónde puedan jugar, desde qué edades pueden entrar. Bueno, nosotros actualmente tenemos las redes de Legio Rugby Club, ¿sí? Ahí nos pueden localizar en Instagram, en Facebook, en Twitter, ahí estamos para servirles, estamos entrenando en la ENED, en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, ahí estamos entrenando lunes y miércoles. El Autódromo Hermano Rodríguez. Ahí, atrásito, de hecho, cuando están haciendo las pruebas, ahí escuchamos todos los conciertos. Y bueno, ahí estamos para servirles. Edad, desde chavitos pueden entrar, ¿no? Tenemos niñas de casa hogar, ¿no? Entonces, ahí podemos irnos adaptando para que se integren al entrenamiento. Perfecto, muchas gracias Enrique por haber estado aquí con nosotros. Ahorita seguiremos platicando de rugby, pero ahora quiero recomendarles, como cada semana, pues un lugar donde pueden ustedes ir a ejercitarse. Hola, ¿qué tal, Jorge? Un saludo hasta el estudio. Y bueno, vamos a conocer el día de hoy el Parque Batallón de San Patricio, ubicado en la Alcaldía Álvaro Obregón. Acompáñenme. Ubicado en la Alcaldía Álvaro Obregón, a un costado del Teatro de la Juventud. Este centro deportivo lleva el nombre de Batallón de San Patricio, en honor de la unidad militar irlandesa que apoyó al ejército mexicano durante la intervención estadounidense de 1846. Cuenta con una pista de atletismo de 800 metros perfecta para ir a correr. El deportivo está abierto a las 24 horas, por lo que si eres madrugador, podrás ir temprano. O por el contrario, si sales tarde de trabajar, también puedes ir a correr un rato. Para todos los futbolistas, este deportivo es buena opción, ya que cuenta con varias canchas para las distintas modalidades, como fútbol rápido y tres estadios para fútbol 11. Tienen dos gimnasios al aire libre para todos aquellos que quieran ejercitarse un rato. Y también cuenta con una zona de barras y pesas para los que prefieran hacer masa muscular. Los peludos también son bienvenidos. Es uno de los pocos lugares que cuenta con dos zonas para perros. Se dividen en el área para razas pequeñas y el área para razas grandes. Así podrán convivir los perros y los dueños no se tendrán que preocupar de que haya algún accidente. Los niños también pueden venir a divertirse. Cuenta con un circuito infantil para que anden en bicicleta, espacios de enseñanza, un área de usos múltiples, juegos infantiles, una ludoteca, área de juegos de mesa y un centro cultural comunitario. Si tu pasión es otro deporte, también cuentan con una zona para practicar box, un espacio para parkour, un deporte que está tomando popularidad en México, un muro para escalar y también para deportes en conjunto puedes venir a jugar básquetbol o voleibol con amigos. Pues ahí lo tienen. Otra opción para venir a hacer ejercicio, anímense a venir al Parque Batallón de San Patricio, es completamente gratuito. Para Canal 14, Cintia Ibarra. Ahí está una opción más para que ustedes puedan ejercitarse dentro de la Ciudad de México y ahora le doy la bienvenida a María Prime Pérez. Ahorita que ella me diga exactamente cómo se pronuncia su nombre, ella obtuvo el segundo lugar en el Rugby America's North Sevens en 2022, participó en el Langford Sevens, fecha del circuito mundial del año pasado también. Estuvo en Chile en el Challenger. María, ¿cómo estás? Qué gusto que estés aquí con nosotros. ¿Cómo se pronuncia el apellido? Porque si ustedes pueden ver ahorita ahí abajo en su pantalla en la escritura, yo hace rato dije Prujín, es Prime, mejor tu idioma. Bueno, pues la pronunciación es Prime, como Prime, pero con N al final. Ok, es de origen holandés. Sí. Perfecto. Platícame un poco, ¿cuánto llevas jugando Rugby? ¿Por qué llegaste? ¿Qué te llevó a este deporte? Bueno, pues yo primera vez que escuché acerca del Rugby fue más o menos cuando tenía unos 10 años que vi la película de Invictus, es un clásico del Rugby y en ese entonces yo dije, quiero jugar ese deporte, yo ni sabía qué era, pero dije, yo quiero jugar eso. Le dije a mis papás y me dijeron, eso ni existe aquí, o sea, en México no hay y menos para niñas y yo dije, bueno, ok, pues ya ni modo, como que lo olvidé hasta que en la prepa en mi escuela teníamos la posibilidad de elegir un deporte de los que había disponibles y de casualidad había Rugby y yo dije, es mi momento. Entonces me metí en cuanto lo vi, entré y bueno, eso ya van a ser casi, este año cumpliré 10 años de que por primera vez entrené Rugby. 10 años ya y a la María de hace 10 años ¿qué le dirías? ¿Tomaste una muy buena decisión de estar en este deporte? Sí, sí, sin duda, la verdad es que yo nunca me imaginé como qué tanto iba a lograr en ese deporte, sinceramente, a diferencia de muchas compañeras que tengo ahora a nivel selección, que ellas toda su vida hicieron deporte, siempre estuvieron como en el mundo del deporte en sí, yo la verdad que nunca, o sea, yo al contrario, mis papás me metieron a estudiar música desde los 6 años y yo solo sabía hacer como música, y no sabía que podía ser buena en un deporte, como que era un mundo que me llamaba la atención, pero nunca estuve cerca de eso, entonces, pues cuando tuve la oportunidad dije, wow, la tomo y ahora digo, pues perfecta, la mejor decisión. Hasta ahorita en tus años de carrera, ¿cuáles serán los principales logros que has obtenido dentro del Rugby de nuestro país? Ok, pues bueno, mis inicios del Rugby fueron también en cuanto a los equipos de Ciudad de México, la selección estatal, esos fueron mis principios, también cuando conocí al coach Enrique y ahí fue cuando empecé como a tomarme un poco más en serio el deporte y ahí fue que ganamos la medalla de plata dos veces en la Olimpiada Nacional de CONADE y en esos años me parece que yo tenía 18 cuando hice mis tryouts para la selección por primera vez y bueno, pues me quedé en ese entonces, de ahí pues obviamente que te quedes la primera vez no es como que ya estás en el equipo, ya mañana juegas, pero bueno, empezó ahí todo un proceso, para mí fue un logro muy grande porque yo llevaba poco tiempo jugando el deporte realmente y pues que te digan, hoy tienes la oportunidad de pues entrenar con las mejores y empezar ese proceso para mí fue como mi principal logro y de ahí bueno, pasó tiempo, la primera vez que yo participé en un torneo internacional fue 2017 me parece en Miami, era un torneo de la zona norte de América e Islas del Caribe que jugábamos rugby 10, que es una modalidad que realmente no existe pero es como adaptada para el crecimiento del rugby para eventualmente llegar a jugar 15 en zonas donde no se juega 15 femenil en particular o juvenil hacen 10 que es 10 contra 10 mismas reglas casi mismo todo pero 10 y esa fue mi primera experiencia así internacional y tu tirada es continuar siendo seleccionada la verdad es que sí yo estoy consciente también de que el ser seleccionado nacional el estar en una parte ya de alto rendimiento es un poquito más exigente y también tienes pues el tiempo contado o sea sabes que no lo vas a poder hacer para siempre pero este año es un año súper importante de competencias o sea viene ahorita Challenger otra vez en abril luego viene en centroamericanos en julio luego panamericanos en noviembre entonces este año es como que el más más importante de competencias entonces ahorita estamos como que muy enfocadas en eso en la selección rumbo principalmente pues a panamericanos que es la meta más grande pues obviamente en cuatro años ver obviamente ahorita ya un tema de Juegos Olímpicos paso a paso se ve lejana tal vez esa posibilidad hace rato platicando con Enrique nos abrió mucho el panorama de cómo se juega este deporte quedó pendiente un poco el tema de las posiciones cuáles son las posiciones dentro del rugby cuál juegas tú y por qué te interesó jugar en esa posición ok bueno ahí sí cambia un poco entre jugar la modalidad de 15 y la de 7 porque en 15 en ambas formas hay dos principales posiciones o eres de los forwards o eres de los backs o sea delanteros o defensas no no son tanto así como defensas todos hacen lo mismo pero unas van a ser las personas más fuertes más grandes físicamente más pesadas y la otra parte es la parte de las personas más ágiles que tienes que tener habilidades un poquito más de velocidad de agilidad vibrar sí las fintas todo esto entonces en 15 se nota mucho más esto porque al ser más gente literal el equipo está dividido en dos y cada parte tiene un rol un poquito más marcado en México la selección femenil juega 7 en este caso sí estamos divididas pero no se nota tanto porque en 7 es tan poca gente y el juego es tan rápido que al final vas a acabar en cualquier posición y vas a hacer cualquier posición en este caso en la selección yo juego de forward que es la gente más grande pero en 7 no es tan relevante ¿en grande te refieres grande de estatura? físicamente sí en corpulencia porque puede ser más bajito o más bajita pero estar más corpulenta o más alta generalmente es gente más alta porque en la formación cuando la pelota sale del campo y se hace un line que es cuando vamos a volver a meter la pelota es como un saque de banda en el fútbol se lanza igual la pelota desde afuera pero lo que pasa aquí es que se hacen dos torres los dos equipos rivales hacen una torre en 7 es de 3 personas dos personas cargan literalmente a una y la pelota se disputa en el aire entonces por eso mismo buscas que la gente de esa parte sea más alta porque buscas que tu torre sea más alta una torre más fuerte para ganar la bola en esos casos en específico ahorita me vas a decir nos vas a contar a todos que se necesita para jugar rugby a nivel femenino y sentándonos un poquito en los elementos físicos en el uniforme que se necesita así como en el fútbol hay espinilleras ahorita nos dices que se necesita también para iniciar dentro de este deporte vamos a hacer una pausa y continuamos platicando con María sobre rugby y también recuerden que ya estamos en la recta final del programa y les vamos a dar algunas recomendaciones de libros películas y también la agenda de este fin de semana hacemos una pausa y continuamos última parte de salud y deporte para seguir platicando de rugby y primero vamos a leer sus comentarios y después seguimos platicando con María acerca de este maravilloso deporte recuerden que nos pueden escribir en nuestras redes sociales hoy les pregunté que crees que si creían ustedes que el rugby era un deporte o es un deporte que da beneficios en la salud vamos a ver que nos escribieron Chris Abler Barrett nos dice el rugby es el deporte completo no es suficiente ser únicamente grande o únicamente fuerte o únicamente rápido necesita ser un deportista completo con fuerza mental además de lo físico coincides con lo que nos dice Chris si 100% la mente siempre en cualquier deporte pero más en un deporte tan cansado y a veces tan largo si no tienes cabeza probablemente mueras y eso es lo curioso de los deportes muchas veces uno puede ver un maratón que es muy largo y muy cansado pero tal vez alguna prueba como el boxeo te puede llevar el mismo cansancio en un solo round por toda la adrenalina te preguntaba antes de irnos a la pausa sobre el equipo que debe de llevar una jugadora de rugby que necesitas se juega con shorts se juega con una camiseta con una protección sin protección ok pues en si entre rugby varonil y femenil no hay diferencia en cuanto a la indumentaria es muy básica es el short que normalmente es corto y de una tela un poco más tipo gabardina es una tela rígida y si es importante que sea corto en tanto hombres y mujeres por justo el tipo de movimientos y también si vas a cargar a alguien todo eso interfiere arriba es un jersey que también tela rígida cortos y pegados los shorts justamente como para que no se atoren en los movimientos y que no te lo agarren también si te van a taclear y arriba igual el jersey suele ser también pegado en una tela dura porque lo mismo que no te vayan a camisetear o sea si te quieren jalar de ahí pues probablemente o se rompan un dedo o te suelten y el bucal para los dientes que realmente no te protege tanto en sí los dientes está más direccionado a la conmoción cerebral si tienes un impacto tienes que apretar mandíbula justo para que todo tu cráneo esté duro y no te vaya a pasar nada es más por eso porque en sí pues te han tirado dientes a personas con bucal entonces no te cubre tanto adicional opcional puedes usar un gorrito que se llama scrum cap es casi casi de foamy es muy delgadito pero la gente que entra al scrum que tiene mucho movimiento en orejas en cabeza a veces prefiere usarlo y también puedes usar unos shoulders que son igual de un material muy suave tipo foamy van abajo del jersey pero eso sí es más que nada pues por gusto no es obligatorio ni estas sombreras el protector bucal sí sí el protector bucal sí es obligatorio y bueno de zapatos los tachos o tachones tacos como los conozcan eso sí también son similares a los de fútbol soccer sí son muy similares son un poco más similares a los de soccer que a los de americano en sí tienen lo único que cuidan de unos tacos es que no tengan el taco del piquito de enfrente que ese puede ser peligroso en algunos movimientos oye qué es lo más difícil que consideras tú que tiene el rugby al momento de jugarlo pues yo creo que lo más complicado es que tienes que saber hacer de todo o sea todos tienen que hacer de todo porque si no sabes por ejemplo si no sabes patear o si no sabes dar un buen pase te estás limitando de dos de las tres cosas que puedes hacer o sea en el rugby pateas pasas o corres en ataque por ejemplo si no sabes patear bueno ya te queda nada más 60% de tus tres opciones si no sabes pasar pues ya te queda 30 entonces eso yo creo que es lo más complicado que hay que saber todos hacer un poquito de todo y también el hecho de que a la defensa todos defienden entonces también todos tienen que saber taclear todos tienen que saber defender eso yo siento que es lo más difícil que todos tienen que hacer todo tengo que hacer la pregunta porque se ve muy es muy claro cuando vemos los partidos hay mucho contacto ya veamos ahorita las formaciones es un deporte que la gente lo ve como un deporte muy violento igual que el fútbol americano igual que las artes marciales mixtas y pues yo creo que están en lo correcto si es un deporte que hay cierta violencia ¿consideras que eso es algo es como un mito? ¿realmente no es tan violento como uno pensaría y que los niños y las niñas si pueden acercarse a este deporte? yo creo que si es algo como que tiende a verse un poquito más agresivo de lo que suele ser en si yo siento que el rugby es un deporte de mucho respeto o sea realmente por eso hay tantas leyes tantas reglas porque tienes que ser respetuoso con el rival y eso no quiere decir que no le vayas a pegar fuerte pero si quiere decir que le vas a pegar con técnica y un golpe con técnica va a ser un golpe que te cuida primero a ti pero en segundo lugar también a la persona a la que le vas a pegar entonces un buen tacle de hecho eso es también una regla o sea si yo te tacleo me tengo que ir al piso contigo tengo que caerme contigo si no me caigo contigo es una falta para el que tacleo porque no estoy cuidando a mi otro compañero entonces todas las reglas van en ese sentido en el respeto y siempre al final siempre se trata de pues agradecerle al rival ganaste o perdiste ya o sea vas a saludar al otro y después te vas a festejar con el otro así hayas perdido o así hayas ganado el chiste es que festejes con el otro entonces yo creo que justo para un ámbito infantil es un deporte que enseña muchos valores que de hecho de eso se habla mucho en el rugby hay unos valores que son como los cinco valores del rugby que se llaman drips que tienen que ver justo es disciplina respeto integridad pasión y solidaridad entonces siempre va a hacerse hincapié en eso en toda acción del rugby se prioriza la honorabilidad del deporte en esa disciplina tú te has lesionado en algún momento digo ya hablando de los golpes y los trancasos te has lesionado en algún momento tu carrera si pues mil veces o sea yo creo que es como un clásico o sea me he abierto la ceja me he zafado el hombro me he zafado la rodilla mi más reciente me desgarré un músculo o sea bueno tobillos esguinzados es como que el pan de cada día de un jugador de rugby o sea son como lesiones pues roto dedos también esas son como pues uno diría los clásicos no digo no es como que digo hay normal todo el mundo se los lastima pero pues en el rugby si estás un poquito expuesto a eso desde luego que la preparación física en gimnasio y adicionar como no puedes solo ir al rugby y pensar que con eso ya o sea tienes que irte al gimnasio a hacer fuerza todo porque justo yo antes me lesionaba de que cada partido pero no hacía nada como de fuerza no iba al gimnasio no me dedicaba como a esa parte que finalmente si tienes un hombro fuerte y pegas no te lo vas a zafar o sea si tienes una pierna fuerte entonces bueno un golpe bien acomodado tal vez si te lo zafa justamente platicanos como es un día de entrenamiento y como le hacen los y las jugadoras en el tema de la alimentación porque al final si tú te alimentas mal pues aunque hagas mucho gimnasio y todo y te creas muy fuerte en realidad pues por dentro vas a estar muy débil y te vas a tornar fácil si bueno en particular en la selección si tenemos como que todo el acompañamiento de una nutrióloga y todo preparador físico etcétera en ese sentido si es como importante llevar una alimentación que en todos los deportes va a haber unos estándares o sea un porcentaje de grasa un porcentaje de músculo que digas bueno es lo ideal para practicar ese deporte en el rugby también está ese porcentaje a nosotros nos cuidan pues muy de cerca esta parte de que cumplamos nuestra dieta bueno yo además soy vegana entonces no como nada de animales ni de lácteos ni de nada entonces aún más aún tengo que cuidar como que todo esto así riguroso justo para tener tanto energía como para pues no tener una lesión por falta de algún nutriente claro por último que le dices hoy a las niñas que te están viendo y a sus papás que han visto este deporte y que quieren integrarse a algún equipo pero que todavía tienen muchas dudas porque tal vez todavía lo ven malamente como un deporte que era para hombres como muchos deportes y que lo ven todavía como un deporte muy violento pues yo les diría que se animen y que no tengan miedo de que no tienen un cuerpo o que no tienen un físico o una habilidad para un deporte hay muchas personas que creen que no soy bueno para nada no sé correr no sé cargar no sé etcétera justo en el rugby es un lugar donde todos van a tener su lugar o sea estés grandote estés chiquito hay una posición que para ti va a estar increíble siempre vas a encontrarla entonces justo yo creo que alguien que piense que no sabe bien como qué le gusta o si tiene un cuerpo para una u otra cosa justo en el rugby vas a tener algo o sea 100% seguro perfecto María muchas gracias por haber estado aquí con nosotros tus redes sociales donde puede encontrar la gente pues en facebook como maria pruijen y en instagram igual maria pruijen o m punto pruijen perfecto y también ahí aparecen las del equipo de legio que ya nos comentaba hace ratito enrique no te vayas quédate aquí conmigo para ver si ahorita nos recomiendas algún libro o una película llegamos al momento de las recomendaciones qué libro les voy a recomendar este día bueno es un libro de los all blacks los secretos detrás del mejor equipo del mundo es la historia de quienes crearon el legado del equipo de rugby más reconocido en el mundo a través de la historia es un auténtico dibujo de las contribuciones hechas por Nueva Zelanda a este deporte un país que con tan solo 4.8 millones de habitantes domina esta disciplina Peter Bills autor de este libro recopiló desde el corazón los éxitos de este equipo una historia épica no solo de este conjunto sino de toda una nación y ustedes qué libro nos van a recomendar recuerden ahí están las redes sociales y la película tú alguna película deportiva que digas esta me ha gustado que no sea no son de rugby bueno pues apenas vi una película española se llama Somos Campeones y es sobre deporte adaptado para personas con discapacidad en este caso son discapacidades mentales es de básquetbol y bueno buenísima aparte es una comedia entonces está pues maravillosa muchas gracias por esa recomendación María y si fíjate que yo yo de deporte adaptado si he visto algunas pero no he visto esa me voy a dar a la tarea de verla yo les quiero recomendar a ustedes y a ti María Forever Strong siempre fuertes este filme trata sobre cómo un problemático jugador de rugby lidera a su equipo para enfrentar ni más ni menos que al conjunto que entrena su padre inspirada en varias historias reales del equipo de rugby de la escuela Highland el protagonista Sean Farris interpreta al jugador que sufre un accidente automovilístico junto a su novia hecho que lo lleva a ser condenado en el centro de detención juvenil por ser considerado un peligro para la sociedad y él mismo aquí podrás disfrutar de una danza típica de guerra maorí denominada Haka la cual utiliza la selección nacional de rugby de Nueva Zelanda los antes ya mencionados en el libro en la recomendación del libro los All Blacks y ustedes qué película deportiva nos van a recomendar y ya por último qué partidos no se pueden perder este fin de semana qué deportes pues ya vamos ya a más de la mitad de febrero semana de doble jornada de la liga MX varonil este jueves en duelo de la jornada 7 Mazatlán ante Pachuca este viernes inicia ya la fecha 8 con dos partidos y destaca el duelo entre los poderosos Pumas y las Chivas el sábado a las 9.05 horas y la liga MX femenil no tendrá actividad así que si andan buscando sobre todo en los lunes que es cuando hay más actividad pues bueno no habrá juegos y en la NBA tendremos el All Star Game el Team Lebron ya como máximo anotador en la historia de la NBA de puntos se estará enfrentando al Team Giannis este domingo al mediodía a ver qué tal se pone este All Star Game entre estos dos equipos y de esta forma llegamos al final del programa muchas gracias María por haber estado aquí con nosotros y sobre todo gracias a ustedes por habernos permitido entrar nuevamente a sus hogares a través de Canal 14 MX Play Canal 14.tv todas nuestras redes sociales recuerden que nos vemos el próximo jueves a las 17 horas y el domingo en la repetición a las 9.30 horas hasta la próxima Chau! CC por Antarctica Films Argentina